La música ancestral tiene la característica que se desarrolla a través de la contemplación, que narra las historias verdaderas con un sentido de pertenencia. Los artistas, los verdaderos artistas, sentimos un placer, es que es imposible definir la sensación que uno tiene, al ver el teatro todo lleno, pero la alegría de las personas, la recepción, que realmente hubo una comunicación de energías que iban y venían. Pero es porque se está diciendo la verdad de la música, la verdad de dónde viene la música, porque yo creo que eso se tiene que entregar verdaderamente con el corazón, pensando, no pensando de una manera egoísta, sino de entregar lo que uno tiene. Oye, oye, oye. María de la Paz, Madre de Ismael, Madre de Ismael, que viene de Israel, de la casa de David, Estrella del Universo, Estrella del Universo, Escúchame este verso, María de la Paz, Madre de Ismael, oye, oye, oye. Or, Estrella del Universo, De la Paz, oye, oye. Madre entre las más bellas y adoradas María de la Paz Oye, oye, oye A María de la Paz Que suenen los tambores, muchachones Rafa, Marco Wilmer Doctor, la bombocina y sus tambores Yo te amé con gran delirio Con pasión Desemfrenada Te reías del martirio Te reías del martirio De mi pobre corazón Te pedí que volvieras a mi lado Y en vano cuantas veces te rogué Que por haberme de tu burla hayas curado Te olvidé Te olvidé Palma Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Después de las morenas Te olvidé Entonces la talla Palma Te olvidé Te olvidé Te olvidé Yo te preguntaba, que por qué no me querías, y sin contestarme nada solamente te reía de mi desesperación. Te pedí que volvieras a mi lado, y en vano cuantas veces te rogué, que por haberme de tu burla hayas curado. Te olvidé, 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 te olvidé. En mi corazón te llevo a amasar, no en mi cerebro. Como notas de acordeón, de tu marca sale guerra, que de lucha por la tierra. ¿Dónde pasa? Paz y sol. Adiós, morena. Adiós, morena rosa. ¡Muy herro. ¡Muy herro. ¡Muy herro, salsita! Al abajo de adiós. Adiós, pulata. Cuero de tambor. Adiós, morena. Alaba usted, adiós, adiós, punata, muero del tambor. Ah eh, ah eh, ah eh, ah eh, ah eh, ah eh. Juego, juego, juego La candela viva Que allá viene la candela La candela viva Que allá viene por el higuerón La candela viva Que allá viene por el portón La candela viva Juego, ya juego, juego La candela viva Juego, ya que me quemo La candela viva Que me toquen la tambora La candela viva O me golpeo y mi chagua La candela viva Juego, ya juego, juego La candela viva Juego, ya que me quemo La candela viva Que allá viene por la calle en medio La candela viva Ella viene por el higuerón La candela viva Juego, ya juego, juego La candela viva Juego, ya que me quemo La candela viva Que me ayuden con los coros La candela viva Va a poder seguir cantando La candela viva Que me ayuden con los Palmes La candela viva Va a poder seguir corriendo La candela viva Juego, ya juego, juego La Candela Viva La Candela Viva La Candela Viva Pero como yo sabía que existía Entonces yo me fui de pueblo en pueblo Para decirles que tenían que Que seguir haciendo la música Porque eso algún día Se tenía que conocer Y en este momento Existen Porque es una Es una parte hereditaria Pero hereditaria no solamente Para una familia Sino para todo un continente Aguacero es mayor Déjalo caer Aguacero es mayor Déjalo caer Aguacero es mayor Déjalo caer Bonita tu casa palma Bonita tu casa palma Bonita tu casa palma Bonita tu corazón Bonita la que está dentro Se me parte el corazón Bonita la que está dentro Se me parte el corazón Aguacero es mayor Déjalo caer Aguacero es mayor Aguacero es mayor Déjalo caer Aguacero es mayor Déjalo caer Aguacero es mayor Aguacero es mayor Déjalo caer Aguacero es mayor Déjalo caer Cuando venga mi sombrero Cuando venga mi sombrero Le voy a pegar un regaño Le voy a pegar un regaño Porque yo le tengo dicho Que el sereno me hace daño Porque yo le tengo dicho Que el sereno me hace daño Aguacero y Mayo Déjalo caer 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 Bonita tu casa palma Bonita tu casa palma Bonita tu corazón Bonita tu corazón Bonita la que está dentro Se me parte el corazón Bonita la que está dentro Se me parte el corazón Aguacero y Mayo Déjalo caer 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 Amala y a un pecho claro Amala y a un pecho claro Y una lengua de justicia y una lengua relatora, va a poder seguir cantando hasta que llegue la aurora, va a poder seguir cantando hasta que llegue la aurora. Aguacero es mayor, déjalo caer, aguacero es mayor, déjalo caer. ¡Alevántate, Catano! ¡Alevántate, Catano! Son las cinco en la mañana, son las cinco en la mañana, ¡Alevántate temprano, de todo la que te llaman! ¡Alevántate temprano, de todo la que te llaman! Aguacero es mayor, déjalo caer, aguacero es mayor, déjalo caer, aguacero es mayor, déjalo caer. Ellas saben curar, saben lavar, saben planchar, saben dónde está lo bueno y dónde está lo malo, saben de la vida, saben de todos los secretos que tiene la madre naturaleza y por eso ellas son cantadoras, porque cantan la verdad, que les viene de generación en generación. Y es una cumbia bonita. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por dónde voy, no hay una cadera que se esté quieta, Donde yo estoy, mi piel es morena, como los cueros de mi pantón, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, canuto de millo, ebrio de tabaco, agua ardiente y ron, cojo mi mochila, enciendo la vela, repique el son, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín, y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz, yo nací en las bellas playas caribe de mi país, soy barranquillera, castagenera, yo soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, la hembra coqueta que God of the jeder hermosa donde nací, Como soy la reina, me hace el acordeo, fino violín Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribe de mi país Soy barranquillera, castagenera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Y mi sombra son un par de maracas que besa el sol Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Yo tengo la filosofía que la música la inventó Dios La música nos la entregan los pajaritos desde las tres y media de la mañana que se están despertando El carpintero cuando va a tocar. Entonces, la música ancestral tiene la característica que se desarrolla a través de la contemplación que narra las historias verdaderas con un sentido de pertenencia. Por eso hay inmensas tonalidades, registros de música que tiene que tener el universo, porque todos somos humanos, pero cada quien está en un sitio. Y yo no puedo ir a cantar rock, porque el rock no es mío. No me pertenece. Pero cuando nosotros somos, venimos de indígenas, caribe, pero también de esclavos, que trajeron los españoles con la pinta, la niña y la Santa María, que ellos vinieron con sus etnias. Y existen estas etnias aquí todavía. Entonces, pues uno tiene que recibir ese mensaje, que pasa de generación en generación, y que ella misma se va desarrollando solita. Entonces, por eso es que el universo está lleno de muchas melodías. Además, porque el hablar, nosotros hablamos diferente a como hablan los argentinos. Pero tenemos el mismo vocabulario, pero con diferentes acentuaciones. Y esa es la maravilla de llamarse Latinoamérica. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de la canoa de bareque, para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, El pescador habla con la playa, El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, El pescador habla con la playa, El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores, con su caja para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores, con su caja para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, El pescador habla con la playa, El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, El pescador habla con la playa, El pescador no tiene fortuna, El pescador habla con la luna, con su atarraya. El pescador habla con la luna, El pescador habla con la luna, La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. La playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. ¡Adiós! Esta cumbia que se llama el alegre pescador La compuso una mañana y una mañana de sol Esta cumbia que se llama el alegre pescador La compuso una mañana y una mañana de sol El pecador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa El pecador habla con la playa, no tiene fortuna No tenemos fortuna, solo su atarraya No tiene fortuna, solo su atarraya ¿A dónde me meteré? Aquí, 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 rebúscame con los pies Aquí, 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 rebúscame con los pies No tiene fortuna, solo su atarraya Aquí, 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 debajo de ese tambor Aquí, 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 debajo de ese tambor ¿A dónde me meteré? ¿A dónde, qué me meteré? Aquí, 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 rebúscame con los pies Aquí, 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 rebúscame con los pies ¿A dónde será que me tengo que metido yo? ¿A dónde me meto 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 yo? ¿A dónde? ¿A dónde me meto yo? 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde creen ustedes? ¿A dónde creen ustedes que me puedo yo quedar en mi vida? ¿A dónde? 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 Yo creo que toda la América del Sur debe de ser, debe de estar unida porque el continente americano, el que tiene las riquezas, realmente lo que puede ser una potencia, somos nosotros, si estuviésemos unidos. Toda la América, 27 países que hablan español y el otro que habla portoñol. Y porro me sabía todo, lo vuelto de mi región. Me sabía caña, me sabía toro, me sabía fiesta, me sabía roma. Me sabía piña, me sabía mango, me sabía leche, espera en corra. Esa pachina es para que en pandango. Y ají con huevo y en mayucaje. 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 ¡Gracias! Y ají con huevo y en mayucaje. Me sabía a queso bien amasado Con panel de coco de colombo También me sabía a viú de pescado Con pato ribiao bajo un rancho Mi porro me sabía a fruta Hájame el patillota al melón También me sabía a yugarinota Coja en asiento de chicharrón Atotume guarato con hielo y limón Atotume guarato con hielo y limón Coja un hijo sato Tenta de un cajón llave Coja un hijo sato Tenta de un cajón llave 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta una próxima oportunidad! Negrita, ven Prende la vela Negrita, ven Prende la vela Se va a empezar La cumbia en Marbella Cerca del mar Bajo las estrellas Negrita, ven Prende la vela Negrita, ven Prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar Bajo las estrellas Prende la vela Que la cumbia en Marbella Prende la vela Que la cumbia en Marbella Prende la vela Que la cumbia en Marbella Prende la cumbia en Marbella Prende la vela El mapalé Pide candela Prende la vela Pide candela prende la vela, que la cumbiamba pide candela ¡Ema Palé! ¡Viva el metal! 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 ¡Viva el metal!